Cinco minutos más, dice el árbitro del encuentro, Fernando Bridalá, el hombre de resistencia, Chaco. Cinco minutos más, vamos a jugar. Se adecían a los penales, quizás. Me parece que me apuné en mi elección de figura, porque si vamos a los penales, ¿qué hacemos con los arqueros después? Y dejamos ese suspenso, me parece. Bueno, vamos a ver qué sucede. Agradecerle a las más de 500 personas que están prendidas a Facebook Live, por supuesto. Bueno, a mí me faltó decir la figura hasta ahora del partido. Me voy a quedar con Comez, porque en un partido tan trabado en mitad de cancha, yo creo que el Beto estuvo atento y corrigió todos los errores de sus compañeros. Así que, Obando fue elegido por Renzo, Comez por mí. Lazaneo en la media luna y hay una falta. Atención, ¿por qué la falta? Es en la media luna del área. O sea, cuando quedan cuatro minutos de juego, se viene un tiro libre y se levanta la gente. Señores y señores, chance de gol para Guaraní Antonio Franco. Y el señor Nicolás Cerdán me va a decir la figura para él. Para mí, claramente coincido con vos, Ángel Comez ha sido la figura. Y del lado de los correntinos, Alves. Bien. ¿Entre los dos, con quién se queda? Con Ángel Comez. Listo. Dos a un. Está bien, está bien. Democracia total, está bien. Perfecto. Decían por ahí que a quien perdía en la elección le tocaba pagar algo hora de la noche. Yo eso no escuché. Bueno. No hay democracia. Entonces, en doble cinco. Pero estamos más atentos al tiro libre que ese viene. Porque está Troche. Y cuando decimos Hugo Troche, hablamos de, no lo voy a decir, pero hablamos de jugada peligrosa. Yo lo pongo, en esta acción, le pongo unos porotos a Claudio Filippi. Dejame poner uno. Claro, también está que está Filippi. Sí, sí, sí. La barrera está muy cerca. ¿Se la saca Troche? Me parece que la barrera está muy cerca ahí. Coincido. No hay mucha distancia, aparentemente. Pero bueno, es un tiro libre en la puerta del área mayor. Sí, del arco de Madriaga. ¿Están Caíto Filippi? ¿O está Hugo Troche? 47 minutos, a ver. ¡Troche! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Guaraní! ¡De Guaraní! ¡De Guaranía! ¡Donio Franco! Un golazo para ponerlo en un cuadro y colgarlo desde la Napoleón Heróz. Señoras y señores, 47 minutos 40 de este segundo tiempo. En la agonía del partido aparece Hugo Troche y dice que Guaraní le gana. 1 a 0, Madriaga. Impecable. Impecable, magistral, estupendo, extraordinario. Un pie totalmente sensible el de Hugo Evertroche para acariciar el balón y colgarla de un ángulo y hacer delirar a todo el público franjeado. Y hacer delirar a todo el público franjeado que llegó en gran número a Villa Sarita, que llegó en gran número a Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Tremendo gol de Hugo Evertroche para prácticamente liquidar la serie. A ver, más allá de que queden todavía algunos minutos por jugar. El gol que ha hecho Troche, estremecedor, estremecedor el grito también del público franjeado. Un golazo de Hugo Evertroche para encaminar la clasificación a la siguiente instancia. Fue tremendo, sobre todo el grito del público, ¿no? Cómo se escuchó, cómo se oyó. Y Hugo Evertroche, que siempre tiene el arco entre ceja y ceja, apareció, es el goleador actual de Guaranici en el certamen y apareció en el momento más caliente del partido. Esperáme que se pelean Benítez con Lazaneo. No, hay que entrar en esto cuando falta un minuto. Última chance para Magariaga de llegar al empate. Habíamos dicho, cuando hablábamos de Troche, hablamos de jugada peligrosa. No quise decir gol, porque andás a ver qué pasaba. Pelota al área, queda bollando. ¡Está! Sosa que no puede. Padre que sí, hay una falta ante él. Y ahora se pegan entre todos. Atención. Atención que hay situación violenta. Entran todos a separar. En esto no tienen que entrar ni Guaraní ni Magariaga. Atención. Porque luego de una falta ante el padre, empezaron a agarrarse todos. Hace el ingreso la policía. Algunos colaboradores de cada equipo que entra a separar. Yo te digo que con un gol en el último, en las últimas situaciones del partido, algo podría pasar. En un partido tan friccionado como fue durante todo este segundo tiempo. Sobre todo cuando ambos equipos empataban. Cuando el margen de tiempo se acortaba, obviamente uno no quiere cometer errores. Y Guaraní llegó al gol a los 47 del segundo tiempo. Con un tiro libre de Hugo Troche que como lo decíamos, da para colgarlo de un cuadro. En la Nambolónero que se levanta, se levanta la gente. Guaraní que acaricia la clasificación a los cuartos de final de este torneo regional federal amateur. Siguen separando a todos. Se han calmado la policía que supervisa todo. Se terminará el partido. Seguirán jugando. Todavía no sabemos qué ocurre. Guaraní que está de un lado. Siguen algunas discusiones. Aquí es donde está la gente de Guaraní. Alguien se acerca. Me parece que es el arquero suplente del conjunto visitante. Hablamos de Gualingre. Que se acercó a decirle algunas cosas al cuerpo técnico de Guaraní. Obviamente hubo devolución. Por ahí también anda Fabián Ponce, el técnico del conjunto visitante. El partido entonces termina con muchos problemas. Por el momento, el partido parado por una situación volvienta. Habrá que ver qué es lo que decide el árbitro. Nos cuentan que hubo una patada en la cabeza de Diego Pávez. Obviamente que el árbitro está con una tarjeta roja en la mano. Es para González. Entonces se retira expulsado. También Borda. Dos expulsiones por el lado visitante. González y Borda. Habrá una tarjeta para alguien de Guaraní, me parece. Esperamos a ver a quién. Está tirado Pave. La policía que sigue dentro del campo de juego. Obviamente vigilando de cerca lo que suceda entre los jugadores de ambos equipos. Entonces ahora vimos expulsión a González y a Borda. A Ezequiel Borda. Dos jugadores expulsados por el lado violeta, por el lado visitante. Hay que decir que Diego Pávez se comió un patadón en la cabeza. Cuando se predisponía a Odebo a interceptar esa acción, ese ataque del conjunto de Madriaga. Llegó a sujetar la pelota con sus manos, ya en el suelo él. Y con el afán de quizás de los jugadores de Madriaga por llegar a convertir esta igualdad. Provocaron esta acción, esta lesión. Y bueno, después sí, el barco lamentable de violencia, si se quiere, que se generó por algunos minutos. Esperemos que pueda terminar tranquilamente el partido y en paz sobre todas las cosas. 53 minutos. Va sacando paga hacia arriba. Buscando arriba. Había una falta desde atrás. Cargaba con todo. El número 5 hablamos de Medina. 54 minutos de juego. Obviamente ya el tiempo pasado. Vamos a ver si abre tradición algo más. Recordemos que la falta llegó cuando faltaba un minuto para terminar. Se ha extendido entonces el final del partido. Habrá un tiro libre a favor de Guaraní. 55 minutos. Gracias a todos por estar del otro lado. Casi 600 personas conectadas para seguir la transmisión del final. Rivas. Pasó Rivas. Señoras y señores. Ha ganado Guaraní Antonio Franco en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Y ha conseguido el pase a los cuartos de final de este torneo regional federal amateur. Ha ganado entonces a Deportivo Madri. Ha ganado un partido más que difícil. Como lo decíamos antes en una de las series más parejas que ha tenido este torneo regional amateur de norte a sur de nuestro país. Pero Guaraní se hizo fuerte de local y obviamente con la figura de su capitán de Hugo Troche.